Hola, esta es Soba y Francia, y hoy yo quiero que me acompañen a preparar el aceite de linaza. Mis amores, como ustedes ya saben, el aceite de linaza es antiinflamatorio, reduce la aparición del arnés, que es antioxidante, que previene también el envejecimiento prematuro, es humectante, fortalece la cutícula y el cabello, ayuda a la cicatrización de las heridas leves, contribuye a producir más colágeno y te brinda más elasticidad a las pieles. Por lo tanto, el aceite de linaza, tú lo puedes usar tanto en champú, lo puedes usar tanto también en jabón, o como puedes colocar el aceite directamente en tu piel. Mira cómo cae. Aquí tenemos ya el resultado final. Este ya es el aceite de linaza, simplemente ahora falta filtrarlo. Mira qué color lindo, maravilloso, antiinflamatorio, antioxidante, ayuda para tu piel, ayuda también para tu cabello, a fortalecer ese cuero cabelludo con el aceite de linaza. Mira, lindo. Que Dios me lo bendiga mucho.